¿Por qué se hace la protesta? ¿Qué se está reclamando? Porque somos contra el dinero que se ha pagado para atraer toda la gente y todos los absurdos que hacen y todo que es contra el homosexualismo en Brasil y los católicos que reprimen al condón y al aborto y estamos aquí defendiendo muchas razones, sobre todo el dinero que se ha gastado con la visita del Papa, que es un absurdo, que es el dinero nuestro, el dinero público. ¡Gracias!